¡Hey! ¿Qué dice la muchachada más sabrosita? ¿Todo suculento? ¡Excelente papá! Espero que les vaya súper bien, súper sabrosongo, y como ya viste en la descripción del video, hoy tenemos el nuevo WhatsApp estilo iPhone, en su última versión, 8.72, que salió este 8 de marzo 2021, Día de la Mujer, el ser más bonito y perfecto del mundo. Y bueno, este WhatsApp, además de tener la apariencia de iPhone, también tiene funciones del plus. Una muy buena, es el hecho de poder ver los mensajes que te eliminó tu contacto. Por ejemplo, cuando alguien te elimina un mensaje, tú igual lo puedes ver, solo que al lado derecho del mensaje, pegado a la hora del mensaje, aparece este símbolo de anulado. Este pequeño símbolo, te dirá que el mensaje que estás leyendo, ha sido eliminado. ¡Vaya! ¿Quién lo diría? ¡Ja! ¡Eso fue muy fácil! Y volviendo con las historias, cuando tu crush te borra su historia, ya sea porque la subió a la una de la madrugada, y todos sabemos que a esa hora hay un alto nivel de calentura, o de despecho, o de mandar indirectas. ¡Vaya! ¡Eso explica muchas cosas! Pero luego lo borró, y tú no lo viste porque te dormiste temprano, igual también la puedes ver, ya que la historia estará accesible, con este símbolo de anulado al lado de la hora de la publicación de esa historia. ¡Qué buen truco! ¿Y también puedo descargar las historias? ¡Obvio que sí! Puedes descargar las historias con un solo clic, ya sea audios o videos, los puedes descargar haciendo clic en la parte inferior del video, al toque nomás. Y de por sí, todas las historias que tú veas, no se marcarán como que ya las viste, a menos que hagas clic aquí en este doble check. Solo ahí, tu contacto verá que viste la historia, de lo contrario, no se dará cuenta que ya viste sus historias. Bueno, ahora sí, vamos a empezar a explicar cómo instalar este nuevo WhatsApp estilo iPhone en Android. Pero antes, no te olvides que me encuentras en mis redes sociales, como Josematsu, en Instagram y también en TikTok, donde podrás encontrar los mejores trucos de tus redes sociales y de seguridad informática. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Ah, y algo muy importante es que mires el video completo, porque leo algunos comentarios de usuarios que no pueden instalarlo correctamente, y luego se molestan conmigo, o se desesperan, sin saber qué es lo que está pasando. ¡No! ¡¿Qué está pasando, doctor?! ¡¿Qué está pasando?! Así que mira el video hasta el final, y podrás aprovechar al máximo tu WhatsApp estilo iPhone. Comenzando con la instalación, si ya has visto mis videos, sabrás que lo primero que hay que hacer es ir al WhatsApp y crear una copia de seguridad. Esto es muy importante, para que no pierdas tus mensajes y archivos que tengas en tu WhatsApp. Esta copia de seguridad se debe crear en tu dispositivo, no en el Google Drive. ¡Ah! ¡Pero tú me dirás! ¿Cómo creo una copia de seguridad en mi dispositivo y no en el Live? Primero vamos a los ajustes de WhatsApp, luego nos dirigimos a la pestaña de chats. Dentro de chats vamos a escoger copia de seguridad. Y en copia de seguridad, en las opciones que dice guardar en Google Drive, tenemos que asegurarnos que esta opción esté marcada como nunca. Así cada vez que crees tu copia de seguridad, se va a crear en tu dispositivo local, no en Google Drive. Y una vez que creamos la copia de seguridad, ¿qué procede? Pues vamos a desinstalar el WhatsApp normal. Desinstala sin miedo, así como no tuviste miedo para confesarle tu amor a tu crush, a pesar de todas las señales de su desinterés. ¡Eres un monstruo! Y ahora nos dirigimos al enlace que te dejé en el primer comentario. Aquí podrás descargar WhatsApp Fowat 8.72 y todos mis temas personalizados, en un solo enlace. No tienes que perder tu tiempo en varios enlaces, ni tampoco arriesgas tu celular con virus. Y es que, al igual que tú, todo lo hago por amor, nada por la fuerza. Pero si es muy noble. ¡Vamos a acompañarlo! Una vez que descargamos el archivo, si es la primera vez que descargas una APK, tendremos que darle permiso a Google Chrome. Luego vamos a APK, o Descargas, según tu dispositivo. Y seguimos todos los pasos comunes de instalación, tal como lo haces en tu WhatsApp normal. Y una vez que terminamos, ya tendrías la nueva versión de WhatsApp estilo iPhone. Una vez que termina la instalación, va a reconocer la copia de seguridad que se creó en nuestro dispositivo. Y una vez que se instale, ya podremos usar el WhatsApp Fowat 8.72. Lo que vemos aquí es que sale la versión 8.70 en la actualización. Pero si vamos a las opciones de ajustes, y luego nos desplazamos hasta abajo, hasta la opción que dice Acerca de, vamos a poder ver que efectivamente es la versión 8.72 de Fowat iOS WhatsApp. Y si quieres los emoticones de iOS, tenemos que ir a la opción Fowat, luego a Universal, y ahora escogemos la opción Estilos Apariencia. Dentro, vamos a la opción Descargar, y escogemos la opción All WhatsApp iOS. Una vez descargado, lo seleccionamos y listo. Y si además quieres el tipo de letra de iOS, aquí mismo tenemos que ir a la opción de Fuente. Y bajamos un poco por los tipos de fuentes, y acá vamos a encontrar la opción Fuentes al estilo iPhone. Y ahora solo faltaría instalar el estilo de la interfaz de iPhone. Pero antes, una pregunta. ¿Y permite dos WhatsApp a la vez? Claro que sí, solo hay que activar las aplicaciones duales o gemelas, según la marca de tu celular. Y para eso tenemos que ir a la configuración de tu dispositivo, luego buscamos aplicaciones duales o aplicaciones gemelas. Una vez que activamos Duplicar WhatsApp, ya tendremos un segundo WhatsApp con un pequeño icono diferente. Solo la abrimos y ponemos los datos de nuestro otro número. Y listo papá, ya tienes dos WhatsApp estilo iPhone. Muy bien, premios dobles. Y por último, vamos nuevamente al enlace que te dejo en el primer comentario. Y vamos a descargar los estilos de WhatsApp blanco o WhatsApp oscuro. Los descargamos igual que cuando descargamos el WhatsApp Forward. En mi caso, yo ya los había descargado. Por eso ahora se va a generar como una nueva copia. Y ahora, entramos nuevamente al WhatsApp Forward. Vamos primero a la opción Forward Mods. Y ahora vamos a temas. En temas, escogemos la opción que dice Cargar tema. Aquí vamos a buscar la carpeta Download o Descargas. Que es donde seguro descargaste el archivo del estilo iPhone. Lo seleccionamos y se aplica. Y así, ya tendrías tu WhatsApp estilo iPhone en Android. Y si bien es cierto, tiene una bonita interfaz. Es más importante su estabilidad. O sea, cómo funciona su programación interna. Lo que está dentro es lo que en realidad importa. Por eso, esta versión también es compatible con todos los temas y estilos que te estoy haciendo para el WhatsApp Plus. Así que puedes tener aquí también todos tus estilos personalizados. Que siempre me pides. Y si alguien te pregunta, ¿para qué tienes WhatsApp Plus y también WhatsApp estilo iPhone? Tú le puedes decir... Para más placer. No olvides dejarme un like así de grande. Y tocarme la campanita para que no te pierdas los nuevos estilos personalizados de tus redes sociales favoritas. Suscríbanse al canal de José Matsu y tu crush te llamará para decirte que te amas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!